¡Hola pasajeros! Durante nuestro viaje en CRE, para su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro de sus coches. Por favor, no permanezcan sentados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, jeez! ¡Hurray, hurray, hurray! ¡Step right up, take it to go and forward some girls! ¡Hurray, hurray, hurray! ¡Hurray, hurray! ¡Hurray, hurray, hurray! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Now, let's come out! ¡Pap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap,ap La gaza es la que está haciendo el trono! No,ora! Ver a sadly que te slo Hadi! ¡Upín, llevamos councilos! ¡Eso es en laaciación! Eso es lo único que quería pasar creativity para Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!